Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes, 10 de junio de 2024 Sin caer en la tacañería, es tiempo de conservar los fondos y estar precavido ante más que previsibles problemas financieros. Si gastas con alegría, luego vas a tener que pedir prestado. Tu humor no es el más adecuado para salir de fiesta y establecer relaciones, los sucesos ocurridos a lo largo de los últimos días te tienen demasiado preocupado como para pensar en la diversión. Con un poco de esfuerzo por tu parte, salir del bache en el que te encuentras va a ser una realidad pronto. Las cosas comenzarán a salirte bien en cuanto le des la espalda a la desidia. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.